Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del tema de porcentajes. Vamos a leer los problemas y luego daremos su solución. Nos dicen que tanto por ciento aumenta el volumen de un cilindro cuando la altura se reduce en 25% y la longitud del radio de la base aumenta en 20%. Primero nos hablan sobre el volumen de un cilindro. Lo que hay que hacer primero es recordar la fórmula de un cilindro. Este es un cilindro y la fórmula es el área de la base por la altura. El área de la base, como nosotros podemos observar, es justamente una circunferencia que tiene un radio. Entonces, la fórmula será el área de la base, será pi por ese radio. Ese es el área del volumen, pi por r al cuadrado, digamos, ¿no? Ese es el área de esa base. Esa es una fórmula. Pero este r pi por r al cuadrado lo podemos escribir como pi y dos veces r. ¿No es cierto? Es lo mismo, ¿no? r al cuadrado que r por r. Ahora, esto es importante porque en porcentajes esta letra pi no va a importar. Es una constante. Lo que va a variar es los valores de los radios y la altura. Nada más del radio y la altura. Por eso que acá en este problema nos preguntan, nos dice que ha variado en porcentajes tanto el radio como la altura. Entonces, vean, siempre ese detalle. Varían dos valores, digamos, ¿no? En este caso, la altura y el radio. Y si fuera, por ejemplo, un triángulo, en un triángulo, digamos, que tenemos o menos así, lo que va a variar, sí o sí, es la base y la altura. ¿Y por qué decimos la altura? Porque la fórmula es, el área de este triángulo será la base por la altura entre dos. Pero ese dos es una constante. En porcentaje, cuando se trata de una constante, digamos, se deja de lado. Trabajamos con los valores que se van a alterar. En este caso va a ser la base y la altura. En este caso un triángulo, ¿no? Y todo tiene que ver con las fórmulas. Las fórmulas que les pide cada problema. Entonces, en este caso ya tenemos esta condición. Y trabajamos con el problema. Vamos a hacerlo con descuentos sucesivos. Es decir, nada de, digamos, de otras fórmulas. Esto es más rápido. ¿Por qué? Explicamos rápidamente. Por ejemplo, nos dice que la altura se reduce en 25%. ¿Qué significa que se reduce y disminuye? Si antes yo tenía, digamos, 100%, cuando tengo ahora de 100 menos 25 será 75. Ahora, ese es el caso de la altura. Ahora, nos estamos guiando de esta fórmula. Recuerden bien eso. Ahora, el radio aumenta en 20%. Si antes tenía 100, ¿aumentó en cuánto? 120%. Pero como se repite dos veces el radio, repetimos lo mismo, 120%. Ahora, ¿qué estamos haciendo? 120% lo podemos escribir como esta fracción, 120 entre 100, ya que es igual 120 entre 100. Vean ustedes que cuando se aumenta o se reduce, se multiplican las tres cantidades o dos cantidades, depende de lo que piden el problema. Pero siempre, el último valor de la derecha no se transforma en una fracción, como en los casos anteriores, sino se deja siempre el signo de porcentaje. Si fuera 80%, dejamos 80 y el porcentaje ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Multiplicamos. Vamos a simplificar esto, esto multiplicamos y nos sale 108. Pero el signo siempre lo consideramos 108% porque trabajamos en porcentajes. De eso se trata. Ahora, ¿qué va a suceder? Comparamos esta cantidad con el inicio, porque el inicio tenía 100%. Ahora, ¿cuánto tengo con todos estos aumentos o descuentos 108%? ¿En cuánto ha sido la variación? Aumenta en cuánto? En 8%. Y esa es la respuesta. La letra A. Aumenta en 8%. Vean ustedes que esto es muy sencillo y vamos a aplicar lo mismo en el siguiente problema. Nos dice, se tiene un cilindro cuyo radio aumenta en 20% y la altura aumenta en 50%. ¿En cuánto aumenta el volumen del cilindro? Bueno, casi lo mismo. Ya sabemos la fórmula que vamos a usar. Recuerden ustedes que en este caso vamos a multiplicar dos veces la cantidad de radio. Repetimos igual, se multiplica y la altura. Nada más. Entonces, el problema nos está diciendo si aplicamos descuentos sucesivos. Nos dice, el radio aumenta en 20%. Si antes tenía 100, ahora ¿cuánto tengo? 120%. Porque aumentó y lo escribimos así. Como el radio se repite igual dos veces, repetimos, no hay problema. Y la altura dice que aumenta en 50%. Si antes tenía 100, ahora ¿cuánto tengo? 150%. Y recuerden que el último de la derecha se deja el símbolo porcentaje. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Multiplicamos, simplificamos, todo esto y nos sale 216%. ¿Y qué vamos a hacer? Comparamos con lo que tenemos al inicio. Si al inicio yo tenía 100%, al final yo tengo 216%. En cuanto aumentó, 116%. Hay que restar, simplemente. La respuesta de la letra D, 116%. Vamos con el último problema. Necesito gastar el 30% del dinero que tengo y ganar el 28%. Lo que me quedaría, perdería 156 soles. ¿Cuánto dinero tengo? Es lo mismo. Aplicamos descuentos sucesivos, variaciones porcentuales, nada más. Y listo, como en los casos anteriores, por ejemplo, por descuentos sucesivos. Al inicio, dice si gastara el 30% del dinero que tengo. Si antes tenía 100, ¿cuánto tengo ahora? Menos 30, 70%. Y lo escribimos como fracción. Luego, si ganara, es decir que aumento, ¿no? Si antes tenía 100, aumento 28. 100 más 28, ¿cuánto sería? 128%. ¿Por qué decimos 100? Porque el inicio siempre es del 100%. Y como son solamente dos cantidades, listo. Esto es el primero en fracción. El otro se deja siempre el porcentaje, el último de la derecha. Multiplicamos todo esto. Nos sale 89,6%. Y comparamos siempre que comparar con el 100%. Porque el inicio yo tenía ¿cuánto? 100% y luego tengo ahora 89,6%. Aumentó, disminuyó, disminuyó. ¿En cuánto hay que restar? 100 menos 69,6%. Y se nos sale 10,4%. ¿De qué? De una cantidad inicial. Que no sabemos. Le hemos puesto X. Esta cantidad, 10,4% que he perdido, vean ustedes, es un dato de problema. Porque no dice perdería 156 soles. Luego igualamos entonces. Y nos queda una fracción. Porque este porcentaje se puede escribir, digamos, 1 entre 100. Ahora, como tenemos en esta fracción, este pasa a multiplicar, este pasa a dividir. Y obviamente eso es más sencillo porque X nos sale 1500. Y la respuesta es la letra C. Vean ustedes que con esta fórmula de cuentos sucesivos, que también ya la hemos visto en otros videos anteriores, se resuelve más rápido y, digamos, es más efectivo. Y sin demasiada fórmula. Simplemente es una aplicación, simplemente razonada y llegamos a la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos su comentario, su sugerencia. Y les invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.